Resulta que la forma de pago es a través de un crédito de 24 meses, que se va a pagar el 45% en el anticipo y la diferencia del 55% se va a pagar en 24 meses. ¿Por qué razón? Si es que ya hubo los 4.700.000 que se dispusieron por parte de los gastos parroquiales y municipales en una resolución plena del Consejo Provincial para que se adquiera maquinaria, ¿por qué se saca crédito habiendo los recursos disponibles en caja bancos? ¿Por qué esos 5 millones que fueron de las eléctricas? ¿Qué se está haciendo con los 3 millones de diferencia? ¿En dónde se está invirtiendo esos 3 millones? ¿Y por qué no se pidió una autorización para este crédito? Porque es un crédito de 24 meses al seno del Consejo Provincial a los consejeros provinciales. Entonces yo no entiendo por qué se saca y se va a cancelar en 24 cuotas mensuales de igual valor. Entonces, sin que la Cámara eso sepa, porque la ley establece que para un préstito, para un crédito, tiene que haber autorizado el seno del Consejo Provincial. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue tan difícil la situación? ¿Hay una muy mala relación entre prefecta y viceprefecta en los actuales momentos? Yo creo que aquí estamos hablando que sí se cierra la información, de que no se quiere abrir los espacios y los canales para que la ciudadanía conozca toda la información que se requiere, de que hay ciertas situaciones. ¿Por qué no quieren que conozcamos el tema de los procesos internos de la administración si es parte del seguimiento al sistema informático? ¿Por qué no cierran ese proceso? Si hablamos de transparencia, es en todos los procesos. Y si hay errores de buena fe, pues lo entendemos, porque así es la administración pública, no conocemos todo a detalle y a veces hay que asesorarnos para ciertos procesos. Entonces, en el marco de estas circunstancias y de estos temas, sí es difícil, doctor Piedra, la situación y la relación al interior. El hecho mismo de que yo haya pedido actuar en la comisión de género, porque la viceprefecta fue miembro de la, fue quien preside la comisión de género y me responden desde secretaría general que es ella la electa y que no puedo asumir yo las comisiones, que fue como viceprefecta nombrada. Entonces, yo he preguntado si es institucional o es personal. Aquí me parece que hay un tema de violencia política bastante directa.